Antes de que un niño comience a aprender a leer, usted le puede ayudar a comprender que las palabras están formadas a base de letras. Para hacer esto, puede señalar palabras a su alrededor y deletrearlas. Por ejemplo, si ve una señal de pare, usted puede deletrear la palabra y señalar cada letra. P-A-R-E Luego, usted puede decir la palabra completa, pare. Puede detenerse en la palabra gato y deletrear la palabra. G-A-T-O Y decir gato. En el mercado, usted puede señalar un letrero de fruta y deletrear la palabra. F-R-U-T-A Y decir fruta. Al hacer esto, ayudará a preparar al niño para aprender a leer. F-R-U-T-A Y decir fruta. F-R-U-T-A Gracias por ver el video.